La guerra en Ucrania ahora tiene arrestos de espías rusos, según dicen en Ucrania. La crónica sobre lo ocurrido en estas horas es de Carlos Marrero. El presidente ucraniano visitó Kupiang y Liman para conocer la situación de sus tropas. Zelensky llegó después de que su fuerza aérea enfrentó un nuevo ataque nocturno. En Moscú, el ministro de defensa, Sergei Shoigu, afirmó que los intentos de Ucrania de penetrar las defensas rusas, Enverbov y Robotin fracasaron. Shoigu afirmó además que Rusia repelió todos los embates en dirección a Soledad, Bakhmut. En tanto que el Servicio de Seguridad de Ucrania detuvo en Mikolaiv a 13 personas y desarticuló a una de las mayores redes de espías rusos descubiertos en territorio ucraniano desde que comenzó la invasión. Por su parte, el ministro de Agricultura polaco anunció que acordó con Kiev un primer paso por la disputa por los granos ucranianos que va a permitir acelerar el tránsito de los cargamentos hacia terceros países. Polonia es además tránsito clave para el armamento que Estados Unidos y otros aliados occidentales remiten a Ucrania. Asimismo, Varsovia dio entrada a casi un millón de refugiados ucranianos que se benefician de diversas clases de ayuda estatal.